Sabela Sabela Adiós Hello Hello Prince La foto mamá hija, sonríen Sonríen las dos ahí Este acuerdo Condrible Este acuerdo Además Ciudad ¡Gracias! 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 Lo voy a subir bajando Lo voy a subir bajando Lo voy a subir bajando ¡Gracias! 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 Mira el mar ¡Gracias! 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 Am Mark ¿Tienes mi relojge? ¡El! Sí, el de los mostrenlo. Súbete a la tarima, hija, para tomarte una foto. Ponte ahí, ponte ahí. Isabela, mira la foto, el nombre de Alicante, mira. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ah 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 Pero ponte un poquito más al lado Más Más Más, estás tapando las letras Más Ay, 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 sonríe 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 la niña Sonríe la niña